Oh, te gustas, te gustas para serles creyentes En los sueños de su corazón, besan que continúa bien En las ilusiones, a veces, serán Promesas, que no vas a cumplir Y embriagado de traqueta y fe Descilaré La fe no confiar En las ilusiones, a veces, serán Enciendo, de finalidad En ganasos de comodidad El cobrará Tu proximidad El ciego no es aquel que no puede morir El ciego es el ciego de su luz El ciego no es aquel que no puede morir El ciego no es aquel que no puede morir El ciego no es aquel que no puede morir El ciego no es aquel que no puede morir El ciego no es aquel que no puede ver Ciego es quien se lleva a ver su luz Disculpiendo todo ese dolor De mi clase marcada en su piel En resueltas le refugiaré Y regresaré De mi clase marcada en su piel De mi clase marcada en su piel De mi clase marcada en su piel Y regresaré De mi clase marcada en su piel 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 De mi clase marcada en su piel